¡Hola a todos! ¿Qué tal? Sé que muchos estáis esperando un vídeo mío a lo largo de toda la Navidad, pero bueno, entre viajes, venir del cole, ir y volver para otros, no he podido, ¿vale? Como sabéis, terminé el viernes 23, me vine para Albacete porque sabéis que vivo en un boletito de Toledo, pero entre viajes, comidas, cenas, amistades, lo que suele pasar en esta época, no he podido hacer nada. Pero bueno, estoy aquí, ahora he tenido un pequeño momento que estoy esperando a que me recojan para ir a otra cena, claro está, hasta mañana que me vaya a Toledo, pues todos son compromisos y todos son, pues eso, cafés, cenas, ver amistades, todas esas cosas. Pero bueno, lo que os dije, intentaré ir subiendo vídeos poquito a poco, voy a grabar ahora unos cuantos en el tiempo que tenga, y cada vez, bueno, pues espero ir metiendo más actividades, más recursos y más de todo. Me veis con la libreta como siempre, bueno, porque tengo tantas cosas que deciros que no quiero que se me olvide nada. Entonces, lo primero es que muchos me habéis dicho, ¿no nos has hecho un vídeo diciendo que feliz Navidad? ¿Qué tal? Bueno, como os dije, pasé la noche vieja afuera, por lo cual vídeos, nada, intenté escribiros un poquito por Twitter, por Facebook, pero bueno. Entonces, pues eso, creo que deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo sobre todo, porque la Navidad ya se ha pasado, que tengamos un 2012 muy bueno, si, como decimos nosotros, si los mayas nos dejan, porque se supone que el fin del mundo es este año. No creo que sea el fin del mundo, lo que sí es que sea algo del tema, por lo cual lo único es que va a haber una nueva era, que algo va a cambiar, que la sociedad va a cambiar, y yo creo que va a ser así, porque sabéis que estamos en un momento muy, muy, muy difícil con lo que es la crisis. Entonces, yo creo que este año o salimos de la crisis, o sinceramente pegamos un petardazo. Entonces, no lo sé, no os quiero desanimar. Ya me desanimé bastante yo el otro día cuando vi que ya habían dicho que empleo público, nada de nada, por lo cual oposición en nada, que nos van a cubrir un 10% de las jubilaciones, que nos van a quitar el complemento de los institutos a los maestros, que nos van a quitar lo de las itinerancias, después de que encima tenemos que poner nuestro coche para ir a trabajar, que lo veo bien, pero vamos, si antes nos dan cuatro duros por la gasolina, pues no la quitan. Nos van a quitar también el complemento de los centros penitenciarios, que creo que son, bueno, pues son lugares donde tú vas allí, en verdad vas a trabajar, no es obligatorio cogértelo, pero bueno, también da gusto, digamos, que al final de mes, pues ese complemento apareciera ahí como que te reconocen un poquito y te valoran. Bueno, pues todo eso desaparece, por lo cual ya me cabré bastante el otro día. Pasará el Navidad lo mejor que he podido, no os quiero desanimar, como he dicho, os deseo lo mejor, imagino que a estas alturas ya os habéis hecho los propósitos. Yo también me he hecho los míos, lo primero es acabar mi carrera de la UNED, me quedan simplemente cinco asignaturas, por lo cual espero acabar este año, como mucho en septiembre, si no pues en diciembre. Otro propósito, bueno, pues es seguir con el blog, haya oposiciones o no haya, me da absolutamente igual, creo que estoy ayudando a mucha gente y quiero seguir así, por lo cual lo podéis tomar para oposición, para actividad, para recurso, para vuestra clase, para hacer una ludoteca, para hacer luego un experimento con vuestros sobrinos, con vuestros hijos, me da absolutamente igual, por lo cual voy a seguir con el blog todo lo que pueda. Hacer más vídeos, intentar escribiros más. Tengo mensajes pendientes, lo sé, espero dejármelo hecho esta semana todo, ya al día para seguir grabando dos o tres vídeos por semana, escribir post. Entonces, pues esos son los propósitos que yo me he propuesto con la página y a nivel personal. Porque nada más, la verdad, con lo de acabar la carrera, seguir con vosotros, por ahora me sobra. Entonces, bueno, pues parecerá raro también, pero estoy deseando que llegue el lunes para ir a alcohol a trabajar. Mucha gente me dice que rara eres y esas cosas, pero bueno, me encanta, me encanta, estoy deseando llegar el lunes simplemente por ir a ver que le han regalado a los niños, que te cuente, que tú les cuentes a ellos. Entonces, no sé, me da igual que no nos valoren como nos merecemos, sinceramente, tanto la sociedad como nuestros queridos políticos. Me da absolutamente igual. Yo con intentar que un niño aprenda, que un niño se motive y que un niño tenga esa autoestima que nosotros le damos, me sobra. Y eso es lo que valoro. No valoro que me digan si me han escogido a dedo o si me han escogido no sé cómo, patatina o patatán. Creo que todos deberíamos sentirnos así, aunque claro, luego ponen la tele, luego ponen la radio y oyen las barbaridades que oyes y las sandeces y entiendo que nos quemen la sangre muchas veces. Pero bueno, yo lo digo, lo admito. Lo admito, me cabré el otro día. Era Navidad, dije que esta Navidad le iba a ser feliz. He sufrido, pero el otro día, sinceramente, me cabré cuando empecé a ver todas esas cosas, cuando empecé a ver todo lo que nos recortaban y todas esas cosas que creo que no tenemos culpa, pero que al ser empleado público nos toca. No me estoy quejando de mi situación, no me malentendáis. No sé que hay alguno que diga, eh, tú por lo menos tienes trabajo. Sí, 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 yo por lo menos tengo trabajo. Pero también tenéis que entender que hay cosas que molestan, sobre todo, ya no pienso en mí, sino pienso en esos compañeros que van a una penitenciaría, a esos compañeros que van a un centro de educación especial, a esos compañeros que son itinerantes, algunos de media jornada, que cobran, sinceramente, muy, muy, muy poquito y encima en realidad les quiten todas las ayudas que tengamos. Tengo que recordar también, tengo que decir que nos han quitado ayudar de plan de acción social. No han quitado las más importantes, menos mal, las más importantes me refiero a ayuda de guardería, ayuda de comedor, ayuda de universidad, que yo, por ejemplo, pues sí, la pido. Me dan algo, no me dan todo, claro está. Ni siquiera me llega a la mitad de lo que pago de matrícula, pero bueno, una ayuda, ¿vale? Y eso, entonces, nos han quitado pues otras ayudas que teníamos. Yo, bueno, pues, ¿qué pedía yo? Bueno, pues, primeramente pedía, pues, ayuda de lentillas, ayuda de si me cambiaban los cristales de gafas, porque aunque no lleve las gafas cuando hablo con vosotros, bueno, pues, que llevo gafas. Y entonces siempre pedía esas tres ayudas. Gafas, lentillas y lo de la universidad. Por lo menos, lo que digo, nos han quitado lo gordo de muchos padres que tienen niños y por lo menos la ayuda de guardería, comedor y todo eso siguen bien, ¿vale? Entonces, no sé, ahora mismo tengo aquí más cosas a apuntar, voy a deciros. Y, bueno, lo que os he dicho de las bajas, todo eso, que no lo van a cubrir. Llevan sin cubrir bajas, que el otro día ya me ha postado un sindicato, digo, a ver qué me cuentan ellos, desde el 9 de diciembre. Y, bueno, la gente me sigue a veces parando y gente que conozco y me dice, bueno, ¿y ahora qué hora sales del colegio? Pues, mire, si hago la misma. Con eso de que te aumentas la jornada, si es que no se enteran de que esas horas ya las tenemos en nuestro horario. Lo único es que ahora estamos directamente con los niños. Y antes de esas horas, pues, yo, por ejemplo, hablo de mí, ojo, yo no hablo de nadie más, pues yo aprovechaba para irme a hacer la fotocopia del examen, para irme a corregir o para irme a preparar las fichas o para irme a preparar algún tipo de actividad, de refuerzo, lo que sea. Eso era lo que yo usaba esas horas. ¿Que ahora ya no las tenemos? Pues nada. Con los niños y bien. Yo la verdad es que, no sé, como trabajaba esas horas igual, me daba lo mismo, la verdad. Pero bueno, la gente, pues eso, te intriga cuando le dices que sales a la misma hora, se quedan como diciendo, ¿tú me dices? No puede ser. Bueno, pues sí, es así, ¿vale? Otra cosa, estoy viendo, que como me veo en la pantallita también de la, mientras que grabo, que tengo una sombra atrás súper grande. No hace frío, pero está nublo, no tengo casi luz, estoy grabando aquí de por de comer, entonces poquísima luz natural, por lo cual tengo que encender un par de luces de arriba, que, fijaros, me tenía que haber pedido a los reyes un par de focos, la verdad. Pero bueno, ya no voy a pedirles más, porque la verdad no puedo quejar, soy muy buena, por lo visto, me han traído muchísimas cosas, por lo cual no me da quejar. Pero sí que creo que debería de comprarme un par de focos, pues, para esto, para estos tiempos que a las cinco y media es de noche y no tengo luz natural, aparezco aquí atrás con una sombra súper grande, pero bueno, no pasa nada. Me entenderéis seguro, ¿vale? Entonces, bueno, lo otro de otra cosa os iba a comentar. Hablo de mí, yo siempre hablo desde el punto subjetivo, ¿vale? Entonces que nadie se sienta aludido, porque yo todo lo que digo, tanto bueno como malo, hablo de mí, de lo que yo siento, de mi punto de vista o de lo que a mí me está pasando. Entonces, el otro día llamé a mi sindicato, porque estaba afiliada a un sindicato. Digo estaba, porque sí, como imaginéis, ya no estoy. Porque, bueno, yo creo que a mí ahora mismo, en este momento, no nos están ayudando, ni a mí, ni a mis compañeros. Por lo cual, yo, para estar bien conmigo mismo, o conmigo misma, para ser consciente y coherente con lo que yo pienso y con lo que yo creo, lo siento mucho, pero me fui del sindicato. Lo dije claramente, llamé, lo dije. Mirad, no me estoy representando absolutamente nada. Porque no, no, ¿vale? Que haya recortes, yo lo entiendo, yo entiendo todo, ¿vale? Pero lo que no veo razonable es que no salga en la tele una noticia de los sindicatos han inmovilizado, han inmovilizado a tantos profesores. No, no. Entonces, pues, como comprenderéis, lo siento mucho, pero yo no estoy diciendo que nadie lo haga, ni muchísimo menos. Yo no estoy contando lo que he hecho yo, desde mi punto de vista y de lo que yo creo. Pero, entonces, a mí ya no me representan, por lo cual, sinceramente, me he borrado. La palabra de no nos representa, la verdad, se lo vais a pensar que soy del movimiento de indignados, ¿no? Soy del movimiento de indignados ni nada de eso, pero sí que soy de acuerdo y coherente con las cosas que pienso. Y pienso que el sindicato donde yo estaba filada, desde que acabé el magisterio, en el 2006, fijaros, si llevo años, lo siento mucho, pero no me representaba, no estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban. Entonces, pues, la única forma de decir lo que pienso, de expresar mis derechos, fue esa llamar y me preguntaban por qué, pues yo se lo expliqué tranquilamente, pues mirar por esto, por esto, por esto, por esto, y punto, y nada. Me dije, no, como si me lo pensaba, digo, mira, ya lo siento, pero ya me lo he pensado bastante. Y ya he visto que habéis actuado, una vez actuado y punto. Entonces, eso es lo que voy a decir también. He de decir que el otro día, bueno, pues estuve leyendo otra cosa, otra noticia en internet, y bueno, por lo menos me alegré porque vi que en Andalucía se van a convocar unas 2.400 plazas, más o menos, entre secundaria y enseñanzas medias, es decir, de escuelas de idiomas, de formación profesional, todo esto. Entonces, bueno, pues por lo menos ahí, que mucho ánimo, que menos mal y que poquito a poco. Ojo, lo único, bueno, pues ya sé que, a ver, yo en plan del blog, lo único que quería era, sinceramente, pues ya no por el blog ni mucho menos, sino simplemente porque he sido opositora, he terminado una carrera, he terminado unos estudios, he tenido una ilusión, he tenido vocación y tengo vocación, por lo cual entiendo que mucha gente esté súper desmoralizada, súper enfada, sin saber, sinceramente, ojo, que hablo de la gente que me ha escrito sin saber ni siquiera qué hacer ahora mismo, en estos momentos, cuando tienen una carrera, tienen idiomas, tienen incluso dos especialidades de magisterio, no saben qué hacer porque no van a crear empleo público, por lo menos en el 2012. Yo, ya no sé si yo que oigo mal o cómo, sinceramente yo oí que hasta el 2015, 2016, más o menos, no iba a haber oferta de empleo público, pero bueno, yo me sorprendo cuando veo, me meto en foros, veo las páginas de los sindicatos, veo las páginas de las academias y veo que están diciendo que en 2013, que va a haber, que tal, digo, bueno, pues ya no sé quién está aquí equivocado, si lo que yo oigo, tanto de prensa como de televisión, de radio, lo que sea, o lo que están diciendo ahora los demás, entonces, bueno, sinceramente, yo espero que, si no es este año, que sea el que viene. Espero que no se peguen hasta el 2016 porque están jugando con la ilusión, con la vocación, con la vida de muchísima gente, tanto más mayor como joven, sobre todo, pues eso, que no hay derecho de que estés estudiando con tu ilusión, porque, lo sé, porque yo la he tenido, o sea, yo estaba deseando que se pasaran los seis años de magisterio para, bueno, para hacer la práctica, vivir lo que es un cole, lo que son unos niños, trabajar con ellos, y luego, pues eso, saber que tienes que preparar unas oposiciones y que tienes que currártelos, eso se sabe, pero lo que no se puede hacer es ir ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, para la gente como le han mareado el dinero, porque yo me lo he dejado, sinceramente, lo voy a decir clara, ese dinero que te dejas en los cursos de los famosos sindicatos, que te dejas un dineral. Cuando yo hice la segunda oposición, había los rumores de los cursos no homologados o algo así, bueno, pues ahí me gasté, pues sinceramente, otro dineral. Entonces, no hay derecho que jueguen así, que ahora valen, que ahora no valen, que tiene que ser esta fecha, que no puede ser, que tal, por favor, somos gente adulta, somos gente que nos preparamos, que no vamos allí, como muchos dicen, por ir a ver, que sí que hay gente que sé que va por ir, sobre todo los que seamos, vamos a ser sinceros, no vamos a ser hipócritas, los interinos, gente muy mayor que dice yo no quiero plaza, lo respeto, yo lo respeto, pero claro, esas son las que hay gente que a mí me duele muchas veces cuando te cruzas con ellos por la calle, que los conoces y te dicen, qué suerte tuviste, no, no, yo soy de las que creen que la suerte se busca. Entonces, a mí me hace gracia que trabaja con gente así, de qué suerte, no, no, qué suerte no, qué trabajo y qué trabajazo hemos llevado, y los que habrán trabajado como he trabajado yo, preparándome unas suposiciones y todas esas cosas, sabrán el trabajazo que conlleva. Entonces, te revientas sinceramente cuando te dicen, ay, qué suerte tuviste, no, si yo entiendo muy bien, puedes pensar lo que quieras, pero suerte no, no, porque no, entonces en vez de que ya te cases, ya me interesa, Gracias por ver el video